Al tener contacto con funcionarios municipales que ofrecieron reparar el problema del registro polvial que se localiza en la esquina de Pedro Ampudia y Mariano Salas, junto a la secundaria federal número 5, los padres de familia manifestaron que solamente darán este día para que se inicien los trabajos, de lo contrario se cerrará la escuela para proteger a los jóvenes de cualquier enfermedad que puedan sufrir. Ya tuvimos respuesta de lo que es obras públicas del municipio, ya vino el señor José Luis Saucedo, ya nos comentaron que van a venir a arreglarnos el día de hoy, vamos a darles nada más la oportunidad el día de hoy, ya para mañana si no vienen, como siempre nos dicen que van a venir a solucionarnos el problema, no vienen, les damos nada más el día de hoy, si no vienen para mañana pues entonces tomamos las medidas que hemos decidido. En tanto, el director de la escuela lamentó que se tenga que llegar a estos extremos para solucionar el problema. Pues qué lástima que tenga que tomarse este tipo de medidas cuando se pueden solucionar las cosas de buena manera, están ya desesperadas las madres de familia, los padres tienen mucha razón, si ustedes pueden ver ahí en el charco, la gente tiene que bajarse de la banqueta, circular casi a media calle con el riesgo de ser arrollados por algún vehículo. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.